Tenemos un efectivo de aproximadamente de 8.000 efectivos que han sido preparados para el control de orden público. Con un gran contingente policial, buscan resguardar la seguridad en toda la capital. Tenemos exactamente 28 puntos a nivel Lima Metropolitana, pero de las cuales hay algunos de mayor importancia, diremos así. La Plaza San Martín, donde estamos en estos momentos, la Plaza de Armas, el Congreso de la República, Avenida Bancai con Nicolás de Piérola, tenemos la Plaza Balonesi, Héroes Navales y Plaza 2 de Mayo. Cabe recordar que la Municipalidad de La Victoria declaró intangible la Plaza Manco Capac para el desarrollo de marchas y concentraciones. Para contener cualquier emergencia que se suscite en la movilización, los agentes utilizarán los implementos necesarios. Ninguno de los efectivos policiales que se encuentren en el control del orden público llevan armas de fuego, ninguno. Un escudo, un casco, un chaleco táctico donde tiene sus agentes químicos de mano, su máscara antigas, su tonfa. El jefe de la región policial Lima afirma que están preparados para lo que suceda. Cuentan con el apoyo del Centro de Videovigilancia de la Municipalidad de Lima. Tenemos 196 cámaras acá en Cercado de Lima, que son cerca de 22 kilómetros cuadrados. En tiempo real la policía tiene un espejo de esta visualización de más de 3.000 cámaras para poder visualizar y tener una respuesta rápida ante una emergencia que pudiera ocurrir. Este material, además, será puesto a disposición de las autoridades competentes para que, de ser necesario, se realicen las denuncias correspondientes. Las cámaras cuentan con analítica de reconocimiento facial. Esto va a permitir, en caso de que una persona con alguna requisitoria que esté transitando por ese lugar sea identificado. Desde el lugar invocan a realizar una manifestación pacífica en la que no se vulnere ningún derecho ciudadano.